Tras lamentar la renuncia de Mario Machuca y Renata Ríos al Partido Revolucionario Institucional, el dirigente del PRI, Benito Juárez, Pedro Reyes Pérez, dio a conocer que confían en que la militancia afiliada a la Croc se mantenga, sin embargo no descarta que en próximos días surjan nuevas renuncias de los líderes de dicho sindicato. Los argumentos por el cual dejan las filas del tricolor dijo desconocerlas, sin embargo, suponen que obedecen a otros intereses políticos como el hecho de que venían conformando ya una agrupación política que estarían participando en el siguiente proceso electoral. Admitió que la estructura con la que operaba la Croc al interior del partido solo funcionaba cuando tenían candidatos, pero cuando no, solo seguían teniendo el respaldo del resto de la militancia con la que se ha venido trabajando desde los últimos años con esas organizaciones obreras en el estado de Quintana Roo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Bello.